Han pasado varios días y estoy enfermo de ti Dime que me hiciste mal De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando, no lo puedo negar Baby, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer lo que quieras romper Esa edición de ti que me hace mal Yo a veces me hace bien ¿Y qué vas a hacer? Eh, eh Soy mi cuento pa' ti Si tú no quieres de mí Yo no voy a padecer, eh Yo tengo que explicarte y tú no quiero entender, yeah Baby, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer lo que quieras romper Esa edición de ti que me hace mal Lo que se me hace bien Dime que vas a hacer, eh Estoy cuento pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer, eh Yo cuento de explicarte y tú no quieres entender, eh Soy adicto, no te debo invito Puedo invito a dedicar cuando te despisto Un usuario que te necesito Lo que yo hago contigo ya es tu instinto Tengo otro amanecer, eh, eh Y en toda la noche desaparecer, eh, eh Y yo no sé si tú eres Pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez, eh Bebé, yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer lo que quieras romper Esa edición de ti que me hace mal Lo que se me hace bien Dime que vas a hacer, eh Estoy cuento pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer, eh Yo cuento de explicarte y tú no quieres entender, eh Soy adicto a tu parte Me hiciste un brujo que no puedo olvidarte Cada vez que te veo difícil esquivarte Y después te estoy llamando con ganas de darte, eh, eh Quiero comerte, bebé Tú sabes, ya son las tres ¿Qué tal? Si nos vamos pa' mi casa, ¿y qué? Si es temprano, nos juegamos a la pared Si tu mamá te llama, dale a la voz, conténtale Y dile que tú estás conmigo Que no hay nada, que somos amigos Que solo fueron dos copas de vino Que los varían por el vestido de Valentino Es algo divino Bebé, yo sigo adicta a tu pie Si no me va a caer lo que quieras romper Se dice a ti que me hace mal Yo a veces me hace bien Dime que vas a hacer, eh, eh Estoy cuento pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer, eh Yo cuento de explicarte y tú no quieres entender, eh Eh, eh, eh Bebé, yo soy adicta a tu piel Si no me va a caer lo que quieras romper Ese adicio de ti que me hace mal Yo a veces me hace bien Dime que vas a hacer, eh, eh Estoy cuento pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a padecer, eh, eh Yo cuento de explicarte y tú no quieres entender, eh Me necesita Me necesita Uh, uh, ah Maime, maime Pa' ver, no, bispo Y te hagas Atornay Bah thrill Rejala tus amoables de mí Uh, ah Rejala tus amoables de mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video